y bueno gente en el día de hoy nos encontramos en un vídeo informativo para el canal aquí informándoles solamente para decirles que hoy tenemos transmisiones de la gear final donde podemos aclamar uno de los skins del team glow me parece que es el número 11, skin número 11 para tener casi el set completo ya completo ya tenido, o sea, completo, así se los puedo decir y pues también se recuerden que en esta semana tenemos experiencia por 4 en el modo de guardia así que aquí tenemos que ir a matar líder así, full power así todo y pues aquí si van a subir mucho, 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 muchas experiencias, ¿vale? no sé si habrá experiencia para ejecución 2 vs 2 o escalada, no sé, eso sí lo tengo desconocido, ¿vale? así que también recuerden que pues ayer, porque este vídeo lo estoy grabando hoy, miércoles recuerden que ayer salió un mensaje de The Coalition diciendo que se van a retrasar los desafíos los desafíos para tener el hand dorado, así que pues hay que esperar una semana más para que nos den la información para los desafíos que tenemos que hacer para conseguir este nuevo personaje bueno, según, yo esperaba algo mejor, pero pues nada, así que recuerden, es lo más relevante que he escuchado bueno, que se han visto o han dicho en el juego, así que recuerden transmisiones a las 5 de la tarde leen en la descripción, personajes les dejarán información para el día de la otra semana para el otro semana tenemos información sobre los desafíos y, este, experiencia por Code Gun Guardian, así que avanzar, avanzar, así es que así tenía que ser todo, ¿vale? así que pues, bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente